Principalmente retomar la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de traer las oficinas de PEMEX aquí a Ciudad del Carmen, la cual fue desechada por la actual administración de Pablo Gutiérrez Lázaros y la gobernadora Laila Sanzores. Y pues prácticamente hay ingeniería para que el tráfico no se sature, como decían ellos, porque espacios tenemos y podemos traer las oficinas para que entregan más desarrollo a Carmen. El clamor principal es de que quieren un cambio y que quieren el desarrollo para la isla, que quieren ver más, que quieren ver que crezca la isla, que se desarrolle, que haya más empleos, que la gente no esté tan sumida prácticamente en el abandono.